Inversionista, 8 exclusivos townhouses en la hermosa playa de Chichulú, Yucatán. Con hermosas áreas comunes, una alberca con cascada, un jacuzzi para 20 personas, área de asoladero, una palapa, baño completo, cocineta con asador, naturaleza, confort y comodidad. Los townhouses se componen de esta manera, planta baja, dos niveles, más rooftop, con un jacuzzi vista al mar. Se entregan desde septiembre de 2023 y el precio es desde 5 millones de pesos. Se aparta con 10 mil pesos, el engache es del 30% en promesa y compraventa, se aceptan créditos bancarios y recurso propio. Para mayor información, contáctame. ¡Gracias!